Bueno, vamos a hablar un poco de lo nuestro, el tema de la inseguridad en Mar del Plata, las cuestiones que atraviesan esto, que además, bueno, tienen que ver con la... Por un lado tenés lo de la inseguridad y está la siniestralidad, ¿no? Está tremenda en estos días. Rodrigo, don Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José, un gusto saludarte. Gracias. Vos venís abogando, entre otras cosas, y a mí me parece bien y lo comparto, por el hecho de que se termine de entender que la responsabilidad en torno a la seguridad es una responsabilidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y, por ende, del Gobierno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el monopolio de la fuerza en la provincia. Y, por otro lado, has venido haciendo un planteo, que es integrar el 9-11 al COM. ¿Cómo están esas dos cosas? Bueno, sí, tal cual. En primer lugar, lo primero que mencionás, uno esboce ciertas ideas o ciertas cuestiones técnicas que son reales en función de desprenderse de alguna responsabilidad, todo lo contrario. Me parece que un montón de cuestiones y también en los temas de seguridad y lo que abordamos en el tema de la seguridad, hay diferentes eslabones de una cadena y cada uno cumple diferentes errores y tiene diferentes responsabilidades y dentro de esas responsabilidades se tiene que hacer cargo de los eventos que pasan dentro de lo que uno representa y lo que pasa afuera. Y la realidad es esa. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios, tiene la responsabilidad ejecutiva y operacional a través de la policía de todo lo que tiene que ver con el abordaje de la seguridad y de las personas. Y en ese sentido, nosotros desde cada municipio y también de Mar del Plata debemos acompañar esas políticas, debemos trabajar en conjunto y aportar lo que se pueda de cada municipio. Mar del Plata es un municipio que aporta mucho desde lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad que no solamente son en función de la policía sino también de la justicia como pruebas irrefutables en muchos de los casos tanto delictuales como siniestrales, como bien mencionas vos, que hemos tenido días muy atariados en ese sentido. Y en otras cuestiones que tienen que ver también con la patrulla municipal y con todos los aportes que nosotros podamos dar en el abordaje y en la mecánica que tiene el tema de la seguridad. Pero decirlo como corresponde y como está normado, en definitiva, no debe enojar a nadie sino que es transparentar muchas veces lo que comunicacionalmente se confunde y la gente muchas veces tiene una mirada errónea en ese sentido, pero no lleva a desprendernos o alejarnos de la conducción policial, por el contrario, creo que el jefe departamental, el primero y el segundo jefe departamental, Luis Serra y Julián Boloni, están llevando adelante una ardua tarea y lo están haciendo de buena manera y con las mejores intenciones que es lo más importante. Sí, lo que ocurre es que tenemos un escenario que venía mal y está desbordado, ¿no? Es decir, el otro día hubo varios, hay varios episodios que demuestran el desborde, ¿no? Un individuo que busca robar una bicicleta en la biotanal, lo cercan, yo pasaba cerca de él. Este, y bueno, nada, lo detienen, lo empiezan a patear, la policía termina en una situación incómoda porque la gente después acusa a la policía de proteger a los delincuentes, como si el policía se pudiera quedar mirando mientras le meten patada en la cabeza a alguien. Y lo mismo pasó con un grupo de delivery a los que los tuvieron que terminar apartando al disparo de balas de goma, ¿no? Es decir, estamos a un tris de una desgracia. Sí, estamos a veces, ante qué, José, que nosotros el otro día compartíamos y cuando hablábamos de índices y estadísticas, y bueno, nosotros todos los meses publicamos los informes del SEMAER y por supuesto que no es un lugar saludable cuando nos referimos a los números. No lo usamos para decir si estamos bien o estamos mal, porque en definitiva esos números lo que nos dan son los mapas de calor, de rituales y poder abordar la seguridad de ese lugar, que es otro aporte que también la municipalidad ofrece en términos de seguridad. Pero cuando hablamos de esos números, bueno, este mes tenemos una crecida importante y vi que muchos han replicado en lo que es el robo automotor y por supuesto que no es un número saludable. Pero yo lo mencionaba el otro día, un número totalmente desfavorable y que da un poco la respuesta a lo que dijiste vos de lo que pasó el otro día en la peatonal y un montón de casos de violencia, lo que subió sustancialmente es la violencia familiar. Nosotros tenemos una subida en el último informe del SEMAER del 100%, y parece que ese es el número destacar, no solamente por el porcentaje, sino por la cantidad, 226 denuncias contra 466. Violencia familiar, violencia de género, violencia, más violencia, más violencia, que se da en el ámbito privado y que inexorablemente esa violencia se traslada después al ámbito público y hoy nos comunicamos a través de la violencia. Entonces, ¿qué vamos a esperar cuando tenemos eventos delictuales o coactivos entre las personas? ¿Dónde va a estar ese grado de violencia? O sea, bueno, va a estar en un grado de violencia bastante alta por cuestiones menores y muchas veces las cuestiones familiares, las cuestiones vecinales en la periferia, bueno, se dirimen a los tiros como pasó hace poco en el último homicidio que hemos tenido y me parece que eso sí es para destacar, no solamente en Mar del Plata, sino en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, yo lo que veo es que hay una enorme estructura y que la estructura no coordina para dar respuesta. A mí eso es lo que más allá de tu persona, sos vos, sos otro. Yo veo mucha cámara, mucho com, mucho esto, mucho el otro, mucho 911, mucho aquello, pero los niveles de respuesta son muy bajos. Los niveles de respuesta y lo que es las cámaras y lo que podemos tener en tecnología como el LPR o buscar la detección facial como lo estamos haciendo, son herramientas, no vamos a terminar la inseguridad en nuestro país, en la provincia ni en Mar del Plata con policías corriendo delincuentes. Eso que no queden dudas, podemos tener más policías para combatir, podemos mejorar la prevención, pero la voluntad de las personas que salen a delinquir y que muchas veces no tienen el castigo correspondiente, no se va a terminar por más policía, ni por más Secretaría de Seguridad, ni por más ministerio. Es un abordaje en conjunto de una comunidad pluralmente hablando y me parece que eso también nos tenemos que sacar de la cabeza, que cuando pedimos más policía en Mar del Plata tiene entre 450 y 550 detenidos por mes. Es un número menor la cantidad de detenidos que tiene Mar del Plata. Lo que tenemos que seguir después es saber dónde terminan esas personas, cuál es el porcentaje de personas condenadas y cuáles son las personas que cuando son atrapadas son reincidentes de otros eventos. Tenemos que entender un montón de cuestiones. ¿Cuándo se hizo el último servicio penitenciario? O la última cárcel, por así decirlo, en la provincia de Buenos Aires, data del 2009. ¿Y cuál es la capacidad poblacional que tenemos en las cárceles? Una sobrepoblación carcelaria casi del 90%. Bueno, me parece que hay que mirar una película completa y entender que con más policías o con mejores acciones podemos evaluar o podemos mitigar más eventos, pero no la totalidad de los eventos, esto no termina de esta manera. A ver, no hay ningún país del mundo ni ciudad del mundo que pueda mitigar todo. Lo que sí señalo es que se van acumulando cosas. Yo noto una situación de cada vez mayor presión. Y después, bueno, hay unos niveles de irresponsabilidad, lo digo siempre. No se puede poner un agente de tránsito ni un policía en cada esquina. Este chico que se muere el otro día ahí en Newbury haciendo Willy con la moto. Digo, los dos que fallecieron en la costa. Bueno, hay cosas que son propias de los individuos, ¿no? Eso está claro. Pero después, bueno, tenés este nivel de... Es más, yo estuve hablando con los jefes policiales nuevos que vienen del área de seguridad y están espantados del volumen de delito que hay todos los días. Pero ellos están espantados y son policías, ¿eh? Sí, sí, sin duda que, por supuesto, los números no acompañan. Tiene que ver con una creciente. Y me parece que lo mencionaste oportunamente en todos los comportamientos humanos, no solamente los delictuales, sino los siniestrales, como los que vos mencionás, el discernimiento de las personas también tiene un rol. Uno puede tener un montón de acciones para poder reducir estos impactos negativos en una o en otra mirada. Pero después, si no tenemos una comunidad que vaya encaminada sobre los alineamientos o el sentido común, nos encontramos con estos padecimientos, como lo del chico. Fue el octavo... Perdón, la séptima persona fallecida a través de un accidente de tránsito en Mar de Plata en el último mes. La verdad que son números que preocupan, pero que tienen que ver, en la mayoría de los casos, con impericias a la hora de conducir algún vehículo. Te diría que casi en todos los casos de lo que hemos tenido. Te cierro con esto. Se robaron motos de ahí de Batán, motos de secuestro de Batán. ¿Hay un expediente abierto por eso? ¿Hay algo? Sí, sí. Faltaron cuatro vehículos, que eran vehículos que estaban en situación de compactación. No quiere decir esto que sea un dato menor, pero sí hay un expediente, sí hay sumarios administrativos en función de esto. Esto fue en una playa de secuestro que está dentro de la delegación de Batán, por lo cual hemos hecho en conjunto, tanto con la delegación y la Secretaría de Seguridad, para deslindar las responsabilidades y entender qué fue lo que pasó. Y sí, por supuesto, hay actuaciones sumariales en ese sentido. Bueno, lo que pasó es que se las robaron, digamos. Sí, pero a ver si hay algún tipo de connivencia con algún personal, si fue una cuestión esporádica. Estas personas, por supuesto, que a través de la denuncia se está analizando quiénes son. Bueno, quiero decir, saber qué pasó en función de estas cuestiones. En mis fuentes me dicen que sí, que hay connivencia, pero bueno, hay que probarlo. Exactamente, sí, en ese camino estamos, y si hay connivencia, por supuesto, avanzar sobre la responsabilidad, si hay agentes municipales, si hay agentes policiales, que son los que prestan el servicio. Bueno, el policía estaba durmiendo cuando pasó. El policía estaba durmiendo cuando ocurrió, fue el último que apareció. No leí las declaraciones, pero bueno, está bastante avanzado. El otro día, justamente, en virtud de esto que me preguntas, tuve alguna reunión interna para ver cómo estaban las actuaciones sumariales. Venían avanzando, así que entiendo yo que vamos a saber y vamos a depender después de las responsabilidades que surjan de cada uno. Sí, sí. Bueno, que tengas un buen día. Gracias. José, buen día para vos. Hasta luego. A todos los que están enojados y puteando, es todo lo que puedo hacer, es una entrevista.